¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y funciona el martillo! Orlando Urdaneta sobre ese tema De que un socio sale de un equipo para comprar otro Que no se había manifestado porque hasta el miércoles no había Ray Walker y Clanes Matthews regresaron a la cancha Descuidado Maxier Dos puntos para Sucre Llega a 20 Ahí está alimentando a Matthews Positivo para Matthews Con 59 se equivocó Aparece Carter adentro Punto para Maurice Carter 88 por 76 Termina el encuentro Victoria Para el equipo Marinos de Alzuátegui